Música 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 voy a mandar un saludito muy buenas tardes por aquí se va a identificar este Luis C espero que se encuentre muy bien toda la majada de los Estados Unidos y que también que Dios me los tiene que cuidar porque Dios es el único que está reinando con las vidas de cada quien de nosotros y también de ustedes de por aquí y también deben de escribirse al canalito de Don Otilio Gómez de Don Otilio Gómez deben de escribirse al canalito de Don Otilio Gómez por favor si alguien por allí me está oyendo y escuchando deben de ponerse las filas también por allí a escribirse al canalito de él y que Dios me los bendiga y que Dios me los proteja de todos malos peligros gracias muchas gracias Colochito no que Dios me los 100 mil pero señores gente Este libro se empieza a colaborar con todos los bailarines, con todas las bailarines. Hoy sabré que ellas hacen zapatos como Cagué. Espero que les colaboren a las bailarines y también a mí. Unos 100 dólares por ahí si pueden, ahora y también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!